A todos, escucharemos un hermoso cántico de amor sobre la interacción del amor de Dios a su cuerpo y nos prepara para la escena de la fisica de María a su prima Isabel. Aquí viene mi amado, San Carlos Timotez, retozado por las colinas, llamado por una garcieta, es como un verano, que se detiene detrás de los tatuajes, el pie por la ventana y mía a través de los tatuajes. Mi amado habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ve. Miren que el infierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han estirado. Las flores brotan ya sobre la tierra, han llegado la estación de los catos, el abrigo de los tórtolos, que se escucha en el campo, ya apunta a los frutos en higuera, y las piñas de flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ve. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las piezas de las penas encampadas, déjame ver tu rostro y hazlo en tu voz, porque tu voz es dulce y tu voz es calador. Palabra de Dios.